¿Qué tal? Buenas noches. Este sábado viviremos la primera procesión del año con el Niño Jesús de Praga desde la Iglesia del Santo Ángel. Pero también podremos contemplar el primer Viacruci del año con el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Iniesta recorriendo las calles del barrio de San Julián. El programa de hoy podemos decir que está dividido en dos hemisferios que representan a la perfección las dos Españas del mundo cofrade. En primer lugar trataremos el arte y la literatura y en segundo el mundo de abajo, el mundo del costal. Quedan 67 días para la Semana Santa y menos de un mes para Cuaresma. Sin nada más que añadir, bienvenidos al cielo de 101. ¡Comenzamos! Pues comenzamos este programa recordando una noticia que se publicó la semana pasada. Y es que la Virgen de Balme, de dos hermanas, saldrá extraordinariamente en Sevilla junto al Rey y San Fernando recorriendo el mismo recorrido que habitualmente hace la Virgen de los Reyes cada 15 de agosto. El motivo es el mismo que el de la celebración del Santo Entierro Grande, el 775 aniversario de la restitución del culto cristiano en la ciudad. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas y frías noches. ¿Qué podemos comentar de esta noticia? Hombre, que desgraciadamente ya que en Sevilla no nos hemos animado a que haya la magna de gloria que era tan necesaria en la cual estuvieran las imágenes fernandinas, pues afortunadamente una hermandad de un gran pueblo como es dos hermanas, con una patrona histórica y ligadísima a San Fernando, pues va a ser quien al final nos resuelva la papeleta. Así que por mi parte yo tengo que expresar primero mi gratitud, primero mi gratitud a esta hermandad que se haya decidido a hacer algo. Y en segundo lugar, mi admiración por dejar de lado complejo, por dejar de lado historia y por venir a su catedral, que es la catedral de Sevilla, a traernos pues algo tan hermoso y tan histórico como la Virgen de Balma. Bueno, además Jesús hace 50 años precisamente se vivió un momento muy parecido, ¿no? Sí, pero vamos a ver, de hecho no es la única Virgen Fernandina que ha venido a esta ciudad. Durante el antiguo régimen, en algunos casos que se imploraba por el agua, se traía a la Virgen de las Aguas Santas de Villaverde del Río. Es decir, el hecho que vengan, repito, a su catedral, imágenes de los pueblos, es lo más normal del mundo. Como por ejemplo cuando se corona la Virgen de los Dolores de Camas, se corona aquí en Sevilla. O sea, que bien por la hermandad, bravo por lo hecho y gracias por tanta valentía. Y además, en las próximas semanas comunicaremos dos salidas extraordinarias más que tendrán lugar en este 2023. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches. Antes de nada, yo sé que ahora mismo los telespectadores están en casita con su calentador, con su mesa de camilla, pero hoy hace frío tela, ¿eh? Muchísimo frío, muchísimo frío. La verdad es que venía, tarda incluso en calentarse el aire acondicionado del coche. O sea, que no llevo un par de kilómetros, no me sentía a gusto y cuando he llegado aquí, al salir, otra vez la tragedia. Pero bueno, ya imaginemos que cuando esté frío se vaya, irá acercando poquito a poco esta primavera tan bonita que nos espera. Bueno, es importante recordarle al telespectador que este programa se va a dividir en dos partes. En una primera hora, donde hablaremos de José Montes de Oca con Andrés Luque Teruel, historiador del arte y, por supuesto, Jesús Romanov. Y una segunda, donde hablaremos de los costaleros en la ciudad de Sevilla. Como saben, en las últimas horas se ha creado un intenso debate acerca de la exclusividad del costalero en el Santo Entierro Grande. Y nos acompañarán Miguel Ángel Oliver, Heidi e Ismael Vargas. Alberto, ¿qué más podemos añadir? Bueno, pues como tú bien dices, Curro, nos encontramos con un ambiente caldeado en el barrio de Triana. Porque hablar de cuadrillas, capataces y costaleros es hablar también de trianear. Y en este caso, la exclusividad que exige la Hermandad de la Esperanza de Triana parece que va a traer cola. Y como bien has dicho, para este tema, pues estaremos con personas que de cargar kilos saben un rato. Con Ismael Vargas, Miguel Ángel Oliver y, bueno, la Heidi conocida en el mundillo, Antonio Salés. Y, bueno, creo que es una bulla para no perderse porque, hombro con hombro, como iremos poco a poco, será más que nunca una cuadrilla. Bueno, pues hoy vuelven nuestras clases de arte e historia. Doy la bienvenida al maestro Andrés Luque Teruel. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Bienvenido, por cierto, yo creo que tenemos que estar satisfechos, y sobre todo tú, después de lo que comentaste del señor de pasión y sus atributos, ¿no? Bueno, es algo que defienden todos los profesores de historia del arte y todos los que se dedican a la conservación y restauración. El mantener las obras tal y como fueron hechas o si han sufrido modificaciones históricas tal y como nos han llegado a nosotros. Pero nunca generar una nueva fisonomía de esa obra de arte. Hay dos criterios, o el original o el que ha legado la historia, pero nunca modificarlo, porque eso va en contra de los valores de la obra y de lo que hicieron sus autores. Pues comenzamos a hablar de José Montes de Oca, un escultor sevillano que, por ejemplo, para que se ubiquen, hizo los antiguos titulares de la hermandad de los gitanos, la piedad de los cervitas o, por ejemplo, la virgen de las angustias de Alcalá del Río. Para comenzar a hablar de él, Andrés, si te parece, vamos a arrancar desde el contexto escultórico que había a finales del siglo XVII e inicios del XVIII. ¿Qué nos encontrábamos por aquel entonces? Bueno, pues es un contexto complejo, muy complejo, donde todavía impera a finales del siglo XVII la gran figura de Pedro Rolván, un escultor que llena toda una época, casi medio siglo, y que va a imponer su influencia prácticamente a todos los escultores del momento, aunque los hay realmente creativos y excepcionales, como su propia hija Luisa o Francisco Antonio Gijón. Tanto Luisa como Francisco Antonio llegan a principios del siglo XVIII, pero en el siglo XVIII se va a producir un enorme cambio en la estructura, tanto del pensamiento como en la estructura social de la sociedad española, y va a haber una variación en el modo de vivir la religión. En el siglo XVIII, un dato que es significativo, se hace el paso de la Sagrada Mortaja en 1709 y no hay documentado en Sevilla Capital otro hasta 1799 en la Hermandad de la Carretería, lo que quiere decir casi un siglo sin hacerse pasos de Semana Santa. En ese periodo de tiempo, además, se suprimen los pasos con el crucificado de aquellas cofradías que llevaban un misterio y un crucificado, como por ejemplo la Macarena y otras. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se introducen las ideas ilustradas, la razón, y la Semana Santa del siglo XVII es una Semana Santa descriptiva, sobre todo la segunda mitad del XVII, escenográfica, teatral, que desarrolla la pasión de Cristo como hombre, es decir, el lado humano de Cristo. Claro, con la razón hay cosas incomprensibles que se pueden discutir. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Bueno, pues como se dice en ajedrez, se enroca y se refugia en lo que es indiscutible, que son los dos más. Por eso, en ese periodo del siglo XVIII, hay un nuevo auge de las cofradías de las hermandades sacramentales. Si nos fijamos, todas las capillas sacramentales que hay en Sevilla, aunque las hermandades son mucho más antiguas, pero las capillas en las que están, Santa Catalina, San Vicente, San Isidoro, todas son del siglo XVIII. Es San Lorenzo. Bueno, pues al refugiarse en el Santísimo Sacramento, esto ya no es discutible para el cristiano, simplemente se cree. Ese cambio en la religiosidad popular se va a ver también en la escultura del momento. Por una parte, hay una derivación hacia el rococó, lo decorativo, los temas pequeños, ya se ve en la obra final de Luisa Rolván. Por otra parte, hay un desarrollo excesivo de la línea escenográfica con lo que se van a exagerar las formas que provienen de época de Pedro Rolván. Ahí hay un escultor de primer nivel, como Pedro Duque Cornejo, pero otros muchos que en ese mismo momento van exagerando esas formas hasta llegar a Benito y Ita del Castillo, que es la última consecuencia de esa línea imperante. Pero por otra parte, está la excepción, que es José Montes de Ocas. Es una excepción porque en un contexto en el que por una parte se deriva hacia los rococó la ascendencia francesa, por otra parte nos enrocamos en el Santísimo Sacramento, no hay imágenes y se suprimen pasos. Y por otra parte, la escenografía tan acusada nos lleva a lo decorativo, o nos lleva a las formas movidas que quieren motivar desde un punto de vista sensorial, pero sin entrar en profundidades. Bueno, pues en ese contexto tan complejo y tan variado nos encontramos con un escultor que va a profundizar en lo piadoso, va a profundizar en los misterios pasionistas de Cristo y de la Virgen. Es la gran excepción del momento. Y lo va a hacer, ¿cómo? Pues volviendo la mirada a épocas anteriores. Es decir, tomando conceptos y formas de Pedro Roldán, pero sobre todo remontando mucho más hasta Juan Martínez Montañez, que se va a convertir en su verdadero referente. Por lo tanto, va a ser un planteamiento naturalista en el que tiene fuentes dispares y en el que eso sí, tiene una morfología, es decir, un acabado técnico de la escultura muy moderno, muy avanzado, muy del siglo XVIII. De esa manera se producen en su obra dos procesos de síntesis distinto que lo convierten en un escultor único en su tiempo. Andrés, hay una cosa que yo siempre he pensado al hilo de esta figura de Montes de Oca, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Siempre llama la atención la escasa producción para la Semana Santa de Sevilla de Montes de Oca. Y hay un aspecto que yo siempre he defendido, no sé si estarás de acuerdo, que es el siguiente. A Montes de Oca le pasa como a muchos de los imagineros actuales. Se encuentra con una Semana Santa que ya está hecha. Grandes misterios, grandes pasos, buenas cofradías que ya lo tienen todo hecho. Y es curioso como, por ejemplo, él, las imágenes que va a realizar para la Semana Santa sevillana o incluso para la piedad de los cervitas, son para grupos que surgen en ese momento. Eso a mí también me explica bastante y me lo contextualiza también bastante bien el hecho de el por qué la escasez de un gran escultor, de los grandes que hemos tenido en la Escuela Sevillana y sin embargo su escasísima presencia en la Semana Santa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es más, introduciría un matiz a esto. Y es que los escultores de ahora están en una Semana Santa que no va menguando. Exacto. Y que incluso hay posibilidades de contratar. Sin embargo, aquella Semana Santa, como hemos indicado, se van a suprimir muchos pasos. Claro. A lo largo del siglo XVIII dejan de salir. Es decir, una Semana Santa que va a menos. Tan a menos que a principios del XIX es irreconocible. De hecho, la obra de Montes de Ocas, sobre todo, para órdenes religiosas, algunos encargos para parroquias, pero claro, para cofradías en sí, tiene incluso más en los pueblos que en la propia capital, precisamente por ese hecho, porque es que ya está todo. Y es un panorama muy similar y creo que nos ayuda a entenderlo también si lo comparamos con el actual. Claro. Efectivamente es así. Y está hecha la Semana Santa barroca. Ha cambiado el sentido de la religiosidad, pero no ha cambiado las necesidades materiales. Estas no han cambiado porque hay una gran cantidad de imágenes y las cofradías las tienen y tienen pasos del siglo XVII. Y bueno, pues a Montes de Ocas los encargos que le van a llegar van a ser de agrupaciones que van a tener pujanza en esa época, pero que no son las cofradías que ya tienen en ese momento más de un siglo, un siglo y medio de antigüedad. Ya lo tienen todo, exactamente, y además de grandes maestros. Le pasa también a Pedro Duque Cornejo, Duque Cornejo, que es el escultor, digamos, dominante del contexto o al menos del mercado de la época, no tiene obra en Semana Santa. Vamos, incluso llega el propio Cristóbal Ramos, hasta que no lleguemos a Juan de Astorga, que tenga que reponer las cosas de los franceses, apenas en el siglo XVIII tenemos... Efectivamente, pero bueno, podemos remontar un poquito más, porque si nos fijamos, mientras Pedro Roldán y los talleres familiares, es decir, el de Antonio de los Arcos con su hija Luisa, sí tienen muchos encargos, por ejemplo, escultores como Francisco Antonio Gijón, ¿cuántos tienen la Semana Santa de Sevilla? Quitando su intervención en andas procesionales, en pasos. El cachorro y poco más. El cachorro y poco más y el sirineo de San Isidoro. Cierto. Nada más. Luisa Roldán... Es verdad que Luisa se va a Cádiz y después se va a Madrid, por lo tanto, desde fuera no va a trabajar, ¿no? Pero, mientras estuvo aquí, pues no tiene más. Cristóbal Pérez, la Virgen... Perdón, la Virgen no, el Cristo de la Sagrada Mortaja y probablemente ese misterio, y el misterio antiguo de la sentencia. Es que hasta el siglo XIX no vamos a tener de nuevo otro renacer gordo, que llega hasta el siglo XX, ¿no? De todo lo que es ese aspecto de producción de imaginería. Al hilo precisamente... Curro, te voy a usurpar, si no te importa. Perfecto, adelante. Mira, al hilo precisamente de lo que estamos hablando. Mira, porque la pregunta que te vamos a formular es son las principales influencias que observamos en su obra. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es el siguiente. Bueno, el libro tiene unas magníficas fotografías de Nani El Salvador. Hay una, yo soy un gran enamorado, del Eceomo de la Catedral de Sevilla. A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención que si comparamos este Eceomo con el de Cádiz, es una imagen que tiene mucho más, tiene más lirismo, tiene más patetismo, mucho más sufriente. Y a mí me recuerda mucho quizá a la producción de la Roldana, que la Roldana también tiene ese sentimentalismo, vamos a llamarlo. Eso de dónde nace, de dónde pudo beber José Montes de Oca, cuáles son esos, sus principales fuentes de las que él bebe, aparte, como ya hemos dicho, de Martínez Montañez, Juan de Mesa, o sea, ese aspecto tan hondo de su escultura. Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Desde el libro de Antonio Torrejón, que fue en los años 80, es decir, hace ya treinta y tantos años. Y desde entonces, y contando con una serie de artículos importantes en revistas científicas y tal, no se ha podido aportar ningún documento que relacione a Montes de Oca con ningún taller. Es decir, no sabemos quién fue su maestro. Igualmente no sabemos el año exacto de nacimiento, sino que oscilamos, lo calculamos por otros documentos, pero no lo sabemos. Además, se nos quedaba, eso sí se ha podido solucionar con este libro, gracias a las aportaciones de Alicia Iglesia, se quedaba un enorme vacío desde la fecha que se calculaba de formación con las primeras obras conocidas. Pero hemos adelantado mucho, con la última atribución de Teodoro Falcón Márquez de la Inmaculada de la Capilla Sacramental de la Iglesia de San Nicolás, que se conserva. Bueno, la atribución en realidad es la identificación de la imagen. Pues hemos adelantado a 1712, con lo cual nos estamos acercando mucho al periodo de formación que tuvo que ser en torno a 1700, o entre 1695 y 1705. En ese momento, pues hay autores que han pensado que se pudo formar en el entorno de Pedro Roldán, otros que directamente pudo ser discípulo de Pedro Duque Cornejo, otros que no, que sería con discípulo junto a Pedro Duque Cornejo en un taller anterior, con lo cual volvemos a la órbita de Roldán. Es decir, no está claro. Lo que sí, tenemos que dividir en Montes de Oca dos cuestiones que nos van a dar mucha información. Una, son los planteamientos técnicos, las soluciones. Sus soluciones son Roldanescas. Claro, las de Pedro Duque Cornejo también. Lo cual nos sitúa en su época, en su entorno, en la escultura más moderna de su tiempo. Pero desde muy pronto, sus planteamientos formales no van a ser Roldanescos. Podrá hacerlo en algunas obras concretas, pero por lo general no, va a volver la vista atrás. Y eso tiene la explicación de la búsqueda del naturalismo sobre la escenografía. Busca naturalismo para potenciar lo piadoso, lo devocional, que es la excepción popular a la razón y a lo ilustrado del siglo XVIII. Bueno, esto nos genera un enorme problema. ¿Cómo vuelve atrás? ¿Con qué maestro? ¿Quién se lo inculca? ¿Es una cosa natural? ¿Aprende el oficio en su momento, pero él, de motu propio, se va a los conceptos de la primera mitad del XVII y al análisis formal de la primera mitad del XVII? Pero claro, en el momento que hace esa síntesis nos complica mucho identificar de qué taller viene. Porque normalmente un escultor joven, un escultor que está empezando, se ve claro los modelos, la procedencia de un taller. Aquí no. Aquí no lo vemos. En buena parte también porque si se forma entre 1695 y 1705, la primera obra ya remonta a 1712, la primera identificada, pero sigue habiendo siete años de vacío. Exactamente. Con lo cual, no conocemos bien su obra juvenil, que sería la que nos marcaría si realmente se formó con Pedro Duque Cornejo o no. Es curioso. Es que tenemos que avanzar, Jesús, porque hay muchísimos temas sobre el imaginero. Hemos detallado el contexto, hemos hablado de su biografía inicial y ahora vamos a la obra que nos ha dejado en la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué podemos comentar, Andrés, de la piedad de los cervitas? Bueno, a mí me parece una obra importantísima del barroco español. Fíjense que yo me salgo del contexto de Sevilla, creo que es una obra importantísima, muy importante. Además, es una obra tremendamente avanzada desde el punto de vista intelectual porque recoge toda esta preocupación que venimos hablando. Fijaros bien, vamos a hablar de piedades sevillanas del XVII. Solo voy a citar las muy conocidas para que todos los espectadores, teleespectadores puedan mentalmente imaginarlas. Una es la que preside el retablo mayor de los viscaínos, es decir, la Iglesia del Sagrario. Ahí si nos fijamos, si entramos en Google y ponemos el retablo y vemos la imagen, vemos cómo el Cristo está prácticamente en equilibrio, inestable, a punto de caerse. La Virgen está detrás y entre las figuras que lo rodean intentan sujetarlo. Hay una escenografía clara, pero una escenografía humana, es decir, se toca a Cristo. Si cogemos la piedad de la Sagrada Mortaja, va cogiendo a su hijo. Sin embargo, en la piedad de los servitas, fijaros bien, Cristo está tendido en horizontal sobre el regazo de su madre y las piernas hacen un ángulo recto, es decir, es como una mesa y la Virgen no toca a su hijo. Si cogemos la fotografía antigua, ahora se le han bajado más las manos, vemos que no lo toca, con lo cual es una alegoría presacramental a la vez que una imagen pasionista, porque es como si representaran a María como sacerdotisa oficiando directamente el cuerpo de su hijo. Bueno, le está dando respuesta a esa nueva preocupación o a ese nuevo interés por lo sacramental que hay en la religiosidad del siglo XVIII. Fijaros bien, es modernísimo, pero a la vez es tremendamente tradicional porque el tema de la piedad entronca con, bueno, desde época medieval, lo tenemos muy desarrollado en Sevilla y además le da al Cristo por una parte el sentido naturalista derivado de los montañesinos y en este caso con una potencia que recuerda a Juan de Mesa, pero por otra parte la Virgen, bueno, la Virgen lleva la exteriorización del dolor que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XVII lo lleva a su máximo nivel y nos propone pues una de las dolorosas más impactantes y más importantes desde el punto de vista expresivo que hay en Sevilla. Ese Romanoff, De hecho, hay una cosa al hilo perdón, hay una cosa al hilo de lo que dice Andrés que me resulta bastante interesante y el hecho como él tenía que conocer bastante bien lo que es la escultura medieval que trata el tema de la piedad. Volvemos a lo mismo, si trasladamos las cosas al siglo XX, yo cuando por ejemplo vi la exposición de Sebastián Santo una de las cosas que me llamó más la atención es la capacidad de Sebastián como escultor total, es decir, el hecho de saber interpretarlo todo bajo su tamiz. Una de las cosas que precisamente vemos también en Montes de Oca es como toda la tradición que viene de la Edad Media de las culturas sevillanas él la sabe reinterpretar y él sabe darle precisamente hecho. Esta piedra por ejemplo si nosotros cogemos como ha dicho Andrés lo que es los modelos medievales como la primitiva piedra de la mortaja que es del siglo XVI, la Virgen de la Alcobilla de la Catedral, la de Jorge Fernández Alemán que está en la viga de imaginería de la Catedral precisamente ese modelo más estático es el que tiene más relación que el tan movido que dice Andrés. Es más, eso Antonio Dubé cuando hace este paso lo diseña tiene la idea bastante clara tiene la idea bastante clara de que era un altar en el que se reflejaban los dolores de la Virgen que por cierto que por cierto ya que estaba Andrés déjame que lo diga originalmente esta imagen tenía ráfagas tenía ráfagas de plata y sería un acierto la hermandad de los servistas que siempre están acertadas en todo que se recuperasen las ráfagas de plata para la Virgen y el Cristo se hace para tener potencias también o sea nada pasa porque sí hasta hasta los años 60 cuando se reorganiza y se compone la hermandad actual todo esto existía ojalá algún día pues no solo en ocasiones extraordinarias sino para Semana Santa podemos ver podramos ver este conjunto pues con la configuración con el que fue concebido con estos elementos de orfebrería que son tan importantes además Andrés estamos viendo en pantalla a María Magdalena y a San Juan en el misterio de la piedra de los servistas tú estás a favor de que se incorporen en un futuro al paso el sábado santo no yo no lo incluiría nunca en el paso por un motivo fundamental porque no son las representaciones de San Juan Evangelista y María Magdalena sino de San Felipe Benicio y Santa Juliana Farconiere por lo tanto no se han hecho para acompañar a la Virgen esas imágenes son adaptadas a finales de los 80 y principios de los 90 por Juan Manuel Miñarro y se reconvierten en San Juan Bautista y María Magdalena luego sería un falso histórico incorporarlas al paso nunca se hicieron para acompañar a las imágenes pues vamos a continuar hablando de este imaginero sevillano con titulares por ejemplo como los perdidos de los gitanos en aquel incendio o por ejemplo la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río el Eze Homo de Cádiz y muchísimas más imágenes que seguro que les suenan así que nada aguantamos la trasera y a la vuelta de publicidad continuamos con los maestros Luque Teruel y Jesús Romanov ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Andrés, precisamente, podría, no sé, yo siempre he pensado si se podrían dividir a lo mejor en grupos las imágenes marianas de Montes de Oca. La Virgen de la, piensas que la Virgen de las Angustias y la Virgen del Mayor Dolor, por esas características del giro, doble giro que tenía hacia abajo y hacia al lado. Esa expresión tan desgarradora, las manos separadas, ¿podían formar parte, digamos, de una etapa o quizá un mismo grupo? Sí, se pueden hacer grupos. De hecho, Alicia Iglesias y yo proponemos en el libro dos modelos iconográficos distintos con características muy distintas. ¿Y cuáles pueden ser? Pues serían uno de la Dolorosa Erguida, frontal, que vendría del siglo XVII, que inicia con la Virgen de los Dolores de la Puebla Casalla, de 1717-18, y que después va a repetir, por ejemplo, en Alcalá del Río. Ojo, cuando digo repetir, no es repetir la imagen, porque Montes de Oca parece que retrata del natural y es muy variado. Es muy, muy variado. Lo que digo es que sigue el mismo modelo iconográfico. Y el otro sería el que inicia en la Virgen de los Dolores, de la iglesia San Lorenzo de Cádiz, en el que se produce el doble giro tan característico, y que ya destacó Antonio Torrejón, que ha destacado José Roda Peña también, en doble giro a un lateral y hacia abajo. Aunque hay una variante de ese segundo modelo, con algunas imágenes en las que el doble giro es lateral y en vez de hacia abajo o hacia arriba. Se produce esa, digamos, tercera opción. Y la de Villanueva de la discalca a mí me gusta tantísimo, por cierto. ¿Dónde podríamos, dónde queda esta? Hombre, quedaría más cerca del primer modelo. Del primer modelo. Del primer modelo. A mí me parece una imagen portentosa. Además, a mí siempre... De un gran nivel. Una de las cosas que me llama la atención precisamente de ella es las manos carnosas, implorantes, oferentes. Una imagen con una categoría enorme como la de Alcalá del Río también. Y sin embargo, me llama mucho la atención que, siendo del mismo modelo, sin embargo, ofrece dos tratamientos tan distintos. Una imagen tan trágica, la de Villanueva, y otra una imagen tan serena como la Virgen de las Angustias de Alcalá. Sí, efectivamente. Sin embargo, la otra línea, la del doble movimiento, lateral y abajo, suele profundizar en el dolor. Por ejemplo, después de la de San Lorenzo, la Virgen de los Dolores de la Iglesia de San Lorenzo de Cádiz, en esa línea vendría la de las Angustias de los Gitanos o vendría la piedad de los Cervitas. Hay cada vez más acentuado el dolor. Pero en la otra sí se produce esa variante. En una es más estática, solemne, y en la otra es mucho más trágica. Las dos versiones dentro de la misma línea. Maestro, antes de continuar hablando del grupo de Dolorosas, yo quería preguntarte. Hay una leyenda, que seguro que tú la conoces, que dice que la Virgen Primitiva de las Angustias de los Gitanos se sigue conservando en una finca. ¿Qué hay de cierto en eso? Imagino que nada, pero bueno. Bueno, eso no es una leyenda. Eso no es ninguna leyenda. Eso es que lo afirmaba Andrés el Moro, el anticuario. Él lo decía públicamente, que las imágenes de los Gitanos no se habían quemado. Que las imágenes habían sido vendidas en el mercado de la época y que no se habían quemado. Bueno, parece que es un bulo, porque no lo hacemos por ninguna parte. No. Parece que es un bulo. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos la costumbre, cuando digo nosotros hablo de Alicia, Iglesia y de mí, tenemos la costumbre de sólo dar por destruidas las imágenes que hemos visto destruidas. Por ejemplo, hemos visto destruida, quemada, carbonizada, la Virgen de Liniesta. Destruida. La que no la hemos visto, la damos por perdida. No es lo mismo destruida que perdida. Y ese criterio lo siguen muchos autores. Por eso a veces se lee, perdida, si a eso le añadimos el bulo puesto en la calle, de un modo más o menos intencionado, de que fueron vendidas, pues de ahí a esa inexactitud que supone que se conserven en ninguna propiedad privada. Yo estoy completamente seguro que cualquier particular que pudiera tener una imagen de esta, ya habría presumido de tenerla. Y ya la habríamos visto. Y hoy están las redes sociales. De hecho, hay una cosa que es cierta. El mercado de obras de arte se movió mucho tras la guerra. Y cosas que se dan por destruidas fueron vendidas por algunos párrocos. Yo esto lo sé precisamente de primera mano. Esto sí lo sé yo de primera mano, a cuenta de las cosas que se venden a la iglesia, las cosas que se venden de los restos de la párroca de San Gil, por ejemplo. Yo siempre he pensado con respecto a las imágenes de los gitanos, que sus hermanos eran tan fervorosos, y las imágenes eran tan buenas que todavía quedó esa incredulidad ante la pérdida. Algo así como con el Cristo de Mena de Málaga, ¿no? Es decir, la incredulidad ante la pérdida te hace pensar en una esperanza, en que exista, o como la Virgen del Monte en Cazalla. O sea que ese tipo de leyendas son comunes. Hablábamos del incendio en la parroquia de San Román en 1936, y ahora avanzamos en el tiempo hasta 1942, cuando también se quema la iglesia de San Jacinto, la primitiva Virgen del Mayor Dolor de la Hermandad de las Aguas, Andrés Luque. A ver, sí, aquí hay un doble problema que analizar. Por una parte está la Virgen de José Montes de Oca, que conocemos por fotografía, y que era de Montes de Oca sin lugar a dudas. Por otra parte está la imagen actual, que Antonio Torrejón, en su libro sobre Montes de Oca, expuso la posibilidad de que fuese la antigua, y que Romero Murilla, que era un ceramista que modelaba el barro, simplemente hubiese restaurado la imagen anterior. Y una vez que surge esa duda, que se lanza esa duda, se establece un debate, un debate en el que muchos hermanos antiguos de la Hermandad de las Aguas venían a respaldar a Romero Murilla, porque tenían testimonios directos de que la Virgen se había hecho, de que era cierto, que era real. Pero claro, había un historiador diciendo que la Virgen tenía zonas quemadas, que se podían apreciar, y que era la antigua de Montes de Oca. Bueno, yo he analizado, Alicia y yo hemos analizado a fondo la imagen, y podemos asegurar que la imagen no tiene ningún rasgo morfológico de Montes de Oca. Es decir, la Virgen del Mayor Dolor actual tiene las formas de Montes de Oca, pero está hecha con una técnica radicalmente distinta a la del escultor, y esa técnica concuerda con la de Antonio Eslava. Antonio Eslava era un escultor que estaba íntimamente relacionado con Romero Murilla. Muy bien pudo el barrista hacer el original en barro, reproduciendo la imagen perdida, y Antonio Eslava pasar la madera. Puede ser perfectamente. Lo que es seguro es que la Virgen actual no la talló José Montes de Oca, porque no tiene, insisto, ninguno de los recursos técnicos que él utilizaba. Y son recursos, insisto, que solo se ven en el siglo XX. Andrés, hemos hablado de las dolorosas de Montes de Oca, y hablamos ahora de las imágenes pasionarias del escultor. Además, Jesús las tiene perfectamente enumeradas, y a ver si podemos hacer una pequeña reseña sobre cada una. Sí, hombre, he elegido una, digamos, de cada iconografía, y lógicamente hay que empezar por ese homo de Cádiz. Se dice, siempre se ha comentado que es su mejor imagen en la que se ve más en todo su esplendor todos sus recursos. ¿Qué nos podrías decir de eso, Andrés? A mí me parece una imagen de una gran calidad, de un gran nivel creativo. A ver, es una imagen en la que ya Montes de Oca desarrolla por completo una anatomía corpulenta, fíjate, porque esa corpulencia física se sale de los parámetros movidos y escenográficos en exceso de los seguidores de Cornejo, de Duque Cornejo, y va buscando otras raíces. Esa es una apuesta fuerte que ya hizo, por ejemplo, Juan de Mesa en el siglo XVII respecto de los originales de Martínez Montañez, que es apostar por un énfasis de la forma para resolver con criterios expresivos sobre los valores formales tan virtuosos del maestro. Pues Montes de Oca va a retomar ese diálogo, esa problemática de acudir a los modelos de Martínez Montañez, acudir a los estudios naturalistas como hizo Martínez Montañez, pero con otras ideas, no con las del siglo XVII. Entonces, él va a apostar por esa imagen, ya digo, corpulenta, grande, un poquito mayor del natural casi siempre, y va a introducir una serie de recursos expresivos del siglo XVIII que las van a distinguir de esos maestros del XVII. Por ejemplo, va a ver, vamos a centrarnos en las cabezas, las caras, pero esto es para todo el cuerpo. Mientras la cara de Martínez Montañez se resolvía velando la anatomía debajo de la piel, la de Juan de Mesa se hacía a grandes rajos, Martínez Montañez buscaba el claro oscuro, Juan de Mesa buscaba la idea de contorno, pues Montes de Oca va a utilizar las achuelas, los golpes de hacha visibles. Las caras las vamos a ver muy claras, por ejemplo, un golpe aquí, y le abre la mejilla. Eso no está en las culturas del XVII. Luego, partiendo de los modelos del XVII, va a ser una cosa nueva. Me parece tremendamente creativo. Algunos hablaron de ecléctico. No me parece ecléctico. Ecléctico es el que coge un elemento de Montañez, coge un elemento de Pedro Rordán y los une. Aquí no existe eso. Aquí lo que hay es una perfecta asimilación de los conceptos de Montañez, de la expresividad de Juan de Mesa, de los recursos técnicos que proceden de Pedro Rordán o la línea Arce-Rordán. Luego, va a haber un proceso de síntesis que lo van a convertir en el primer escultor barroco sevillano o en el primer escultor de la tradición escultórica sevillana que va a sintetizar escuelas de distintas épocas. Porque hasta ahora se habían basado en los inmediatamente anteriores. Habían aceptado la influencia de los contemporáneos. Pero esa capacidad de síntesis pura de movimientos de un siglo anterior, bueno, en este Cristo se ve ya perfectamente desarrollado. El resultado es una imagen muy creíble desde el punto de vista anatómico, tremendamente veraz desde el punto de vista expresivo y que sobre todo induce a la devoción. Induce a introducirnos en el misterio que representa. Yo creo que es la culminación del barroco como representación humanista, como representación basada en los momentos pasionistas de Cristo como hombre. O el siguiente por seguir la iconografía, el Jesús sin soga de Esija. Hay una cosa que tú dices en el libro que tiene el paso corto. Me ha gustado y me ha llamado la atención. Viendo la pintura original de Jesús sin soga, ¿piensas que Montes de Oca tuvo algún elemento en cuenta de lo que es la pintura original a la hora de plasmar la escultura o fue a su libre albedrío? No, sin lugar a duda tuvo en cuenta la pintura. Además, yo creo que los modelos iconográficos se desarrollan con mayor facilidad en el plano en la pintura que en la escultura. Muchas veces se definen por delante. Yo creo que lo tiene en cuenta. Pero sobre todo lo del paso corto es una cuestión básica. Es el principio naturalista esencial. si un hombre que padece físicamente en ese momento porque imaginaros la paliza que le han dado permítanme que hable de un modo llano le han pegado una auténtica paliza le han dado latigazos para matarlo y ahora lo cargan con un peso. Si abre el compás simplemente se cae. ¿Como de hecho ocurrió? Claro, como de hecho ocurrió. Luego, no puede abrir el compás pero esto ya lo tiene el señor de pasión de Martínez Montañez es que Montes de Oca va a tener a digámoslo así su referente intelectual va a tener a Martínez Montañez Martínez Montañez se va a convertir en en el punto de partida de su obra. Después vendrán como ya dijimos que es capaz de asimilar muchas opciones después vendrán los recursos expresivos que toma de mesa vendrán los elementos técnicos Roland pero el punto de partida es Martínez Montañez y Jesús sin soga pues sigue esa tradición fijaros perdona para que los telespectadores lo entiendan ¿por qué se faja el costalero? El costalero se faja porque todo peso vertical tiene o sea todo peso que cojamos tiene un empuje vertical y otro en diagonal hacia afuera claro viene a la altura de los riñones por eso hay que fajar los riñones porque en la catedral gótica que coge tanta altura se introduce ser contrafuerte porque viene un empuje vertical y otro hacia afuera contrafuerte lo que hace es empujar para adentro o porque en el castellés catalán se cogen por la cintura para evitar que se abra y se caiga luego tanto el señor de pasión de Martínez Montañez como la versión tremendamente creativa de Montes de Ocas son consecuencias de ese estudio del natural de saber cómo es la física del cuerpo humano cómo responde ante los empujes que puede cargar hay dos imágenes con las que cerraríamos que serían la humildad y paciencia de Carmona y el crucificado que procesiona actualmente en Utrera en las que se ve bastante bien sobre todo en el modelo de crucificado pues ¿cómo interpreta esta iconografía? ¿qué podríamos decir de ambos? Pues exactamente lo mismo que de las imágenes anteriores y sobre todo del crucificado porque del crucificado es bastante llamativo el de Pozo Santo el de la Veracruz de Esija que desgraciadamente no sale el perdido de la Puebla esa verticalidad que tienen ¿no? o sea ¿qué podemos decir de ellos de estos crucificados? Pues yo veo el mismo proceso de síntesis pero con un matiz sumamente interesante y es que aquí si va a partir de Juan de Mesa y no de Martínez Montaña busca la potencia física de Mesa busca la salida de escala cuando digo salida de escala no significa que una sea más correcta que otra lo que quiere decir es que las imágenes anteriores a Juan de Mesa estaban en una proporción y él la va a superar dándole más altura dándole más corpulencia y cambiando las proporciones es un elemento muy creativo de Mesa a partir de ahí va a actuar en este crucificado Montes de Ocas pero volvemos a lo mismo aunque el sudario parta de esa tradición aunque el estudio anatómico también después resuelve con recursos de finales del 17 principio del 18 y lo actualiza de un modo que es inconfundible es decir desde lejos diríamos uy es vecino o es del círculo de montañe pero nada más que nos acercamos decimos un momento estamos en el siglo XVIII luego son imágenes muy características José Montes de Oca tiene una evolución digamos bastante lineal porque su salto está en recuperar los conceptos ahí donde está su cambio evolutivo la evolución va a ser muy acentuada cuando he dicho que es lineal quiero decir que es progresiva pero en la medida que mira al pasado lógicamente mira al pasado para avanzar en el presente pues lógicamente está transformándose y está cambiando Andrés en el libro comentas también claro a mí eso me ha gustado porque yo lo viví en persona como en los años 90 del siglo XX es cuando de verdad se empieza a hablar de la figura de Montes de Oca es cuando se pone ya definitivamente sobre el tapete y cuando digamos que está respaldado o más bien reconocido como gran escultor porque hasta antes era casi un desconocido bueno pues por un motivo fundamental un motivo fundamental y es que todo artista que no tenga un libro y que no tenga artículo suficiente que pueda hacer que se difunda la obra que se pueda consultar que se pueda ver pues no se va a prestigiar y José Montes de Oca no lo tenía luego el libro de Antonio Torrejón Díaz es fundamental a partir de ese libro que si no recuerdo mal era del año 89 se va a a producir una nueva valoración de la figura de Montes de Oca pero es que después vienen también una gran cantidad de estudios en de los años 90 y de las dos primeras décadas del siglo XXI de Álvaro Dávila de Lorenzo Sierra de José Luis Romero Torres y sobre todo de José Roda Peña que digo sobre todo por profundidad y por cantidad que van a poner en valor a esos escultores que antes no es que hubiesen pasado desapercibidos es que no estaban consolidados por no tener fijada su imagen pues nos vamos quedando sin tiempo en primer lugar bravo enhorabuena tanto a Jesús como a Andrés por la clase que nos habéis vuelto a dar hoy bueno la clase la ha dado Andrés bueno ambos en primer lugar estoy viendo preguntar es muy difícil ese libro que está ahí dámelo Jesús que quiero hablar un poquito de él muy bien ustedes desde casa se preguntarán por qué hoy nos ha dado por hablar de José Montes de Oca pero es que hay un motivo que me lo quería guardar hasta el final de esta tertulia de esta charla y es que el querido Andrés Luque está estrenando y presentando esta maravilla de libro barra casi yo diría enciclopedia de José Montes de Oca Andrés que podemos comentar y además por cierto compartiendo autoridad con Alicia Iglesias que podemos comentar de esto bueno pues yo lo primero que comentaría es el excelente trabajo de Alicia que ha trabajado con un gran rigor en la búsqueda de fuentes y sobre todo lo que me parece muy difícil es la búsqueda de los rasgos morfológicos que permiten establecer las pautas creativas de José Montes de Oca es cierto que su perfil estaba muy bien definido por Antonio Torrejón y por José Roda Peña muy muy bien definido pero también es cierto que había que revisar el conjunto de la producción porque bueno han aparecido nuevas obras se han identificado obras que permiten ver sus principios y su formación de otra manera también se han identificado otras como el ese homo de morón y otras obras que eran desconocidas y que se dan aquí a conocer es decir que es una apuesta al día del conocimiento sobre este escultor igualmente se han actualizado las atribuciones por ejemplo hay una que es el descartar la atribución ya lo hizo José Roda Peña del San José de la Iglesia de la Magdalena José Roda lo ha identificado como obra de Juan Martínez Montañez opinión que suscribimos por completo porque tiene todos los rasgos morfológicos del maestro del siglo XVII aunque la policromía sea del XVIII que es lo que pudo despistar fue repolicromado después pues bien esa nueva identificación de José Roda Peña no estaba recogida en libros la había publicado él en un artículo científico pero bueno aquí le damos difusión igualmente se han propuesto otras es que nos quedamos sin tiempo Andrés cuéntale a la audiencia mirando a tu cámara dónde pueden encontrar esta maravilla porque esto es un escándalo dónde lo pueden encontrar dónde lo pueden comprar bueno pues muchas gracias Curro por el calificativo están todas las librerías de Sevilla vale perfecto y además es que de verdad es que además la calidad de las imágenes es increíble sí a mí me gustaría destacar las fotografías de Daniel son espléndidas tanto la portada la contraportada todas las imágenes que están en el interior es el tratamiento gráfico de este libro es una maravilla enhorabuena por todo enhorabuena por todo Andrés muchas gracias Curro yo creo que yo voy a pedir un aplauso para este señor y para Alicia y para Alicia y para Alicia para ambos un aplauso porque lo han vuelto a hacer muy bien si te despistas me quedó el libro venga venga tú ahora tienes una copia para mí Andrés pues yo no sé si hay aquí han venido cuatro han venido cuatro a la redacción así que seguro que hay alguna que otra pues muchas gracias Andrés y Jesús Romanoz nos despedimos porque ahora vienen los costaleros a hablar del tema candente de la actualidad en cuanto al santo entierro grande Alberto va a estar con nosotros aquí en unos instantes Miguel Ángel Oliver la Heidi como la llaman y el capataz Ismael Vargas yo de verdad le pido a nuestros telespectadores que se queden porque viene un debate de los gordos pero eso será a la vuelta de publicidad un poquito a poco venga de la frente un poquito a poco viernes nada encajando izquierda alante un poquito Diego a la derecha un poquito bueno bueno más la izquierda alante un poquito un poquito un poquito ¡Valentín! ¡Valentín! ¡Oído! ¡Esta levanta va por la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas! ¡Va por ellos! ¡Y esto va a la música! ¡Todo por igual! ¡Abanco! 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 Un poquito, y te niego. 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 ¿Qué significa esto? Pues que los costaleros que lleven al Cristo de las Tres Caídas el Sábado Santo no podrán sacar otro paso. ¿Por qué decimos esto? Porque hay algunos que habían estudiado la posibilidad de hacer, por ejemplo, la primera parte con el Cristo de las Tres Caídas y la segunda con otro paso que les coincida. Hay que tener en cuenta que a la calle ese día van a salir cerca de 25 pasos y hay algunos costaleros que tienen compromisos con otras hermandades. Ante esto, pues, la noticia, la decisión es que los costaleros que no salgan con el Cristo de las Tres Caídas el Sábado Santo no podrán recuperar su sitio en la madrugada. Es decir, que se le ha dado elegir de alguna u otra forma entre mantener su puesto con el Cristo de las Tres Caídas el Sábado Santo o dejarlo en caso de que acompañen a otro titular en esta jornada. Paso a presentar al equipo de esta noche de tertulianos que es bastante alto. Comienzo por Antonio Salés. Heidi, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a 101. ¿Qué tal? Bien hallados. Pues nada, aquí dispuesto a colaborar con la modesta opinión de uno que ya no está de costalero, pero bueno. Y bueno, con el privilegio de tener al lado a quien tengo. Además, Antonio, permite que te llamemos Heidi. Te preguntaba, bueno, para la presentación del programa dime qué pasos has sacado. Y me has dicho, es mejor decir que yo he sido costalero de muchos, costalero de oficio, porque si no aprendí del costal. Me fui después de tantos años teniendo la sensación de que me estaba perdiendo todavía cosas. Lo que pasa es que la edad no perdona y hay que dejar también el paso a los chavales. Saludo al gran capataz, al decano de esto, don Ismael Vargas. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a 101. Buenas noches. Y hago lo mismo con Miguel Ángel, que ya ha estado en el cielo de 101. Vuelve hoy. Amigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer volver aquí a este plató de buenos amigos. Bueno, pues comenzamos con el tema candente del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y comienzo contigo. Miguel Ángel, ¿qué opinas de lo sucedido? Mi opinión es clara, contundente y muy sucinta, Curro. Yo estoy completamente convencido que si a los capatazes los hubieran dejado trabajar, en 10 minutos hubieran organizado y arreglado la situación que se ha creado. No me cabe la menor duda. Pero ante situaciones como las que se han producido, en las que nada han podido hacer, porque han tenido las manos atadas, pues evidentemente ante eso poco se puede hacer. No me cabe la menor duda, y quiero reincidir en ello, que si a los capatazes los dejan trabajar, todo se hubiera arreglado en 10 minutos. ¿Y Miguel Vargas? Bueno, yo no estoy, no estoy desde luego demasiado al tanto de lo que ha ocurrido en la Esperanza Triana, ¿no? Estoy un poquito así por encima, por comentarios que he escuchado. Y bueno, yo estoy en parte, en parte estoy de acuerdo con la hermandad, pero en parte tengo también que decir que aún no siendo como dice la hermandad, no creo que hubiese habido ningún problema, porque todo se soluciona. Yo creo que ahí se tiene costalero suficiente como para solucionar el tema. Bueno, solucionar digo porque solucionar quizás el conflicto, ¿no? Porque esto no creo yo que tenga mucho que solucionar. Esto es simplemente hacer las cosas con la lógica que hay que hacerlas y ya está, no tiene mucho más. Yo es que no le encuentro tampoco mayor problema a esto, ¿no? La Esperanza Triana creo que tiene una nómina de costaleros aspirantes que ese día, pues bueno, podrían tener el privilegio de llevar a su Cristo si todavía no han tenido oportunidad de entrar en la cuadrilla, ¿no? Sería evidentemente un placer para ellos, para todos los que pudieran o todos los que decidiese, el capataz o la hermandad, que pudiesen entrar. Y lo otro, pues, hombre, haberlo solucionado en un plis-plá, porque no creo que tenga esos mayores problemas. Ahora bien, el costalero que es de la hermandad de la Esperanza Triana, a mí lo que no se me ocurriría tampoco era permitirle que si el Sábado Santo le coincide, él saca otra cofradía, el Sábado Santo, que por el hecho de que esto sea una extraordinaria, diga, bueno, pues yo como es una extraordinaria, yo he sacado ya mi Cristo en la madrugada y el Sábado me voy a tal hermandad a sacarla, ¿no? Entonces, bueno, eso no se lo permitiría, lógicamente. Pero bueno, el tema de acortar un poquito más o menos el recorrido, el tiempo, en este caso, que el costalero pudiese estar, yo no creo que eso suponga mayor problema para que se creen estos disgustos y estas cosas y estas habladurías que hay. Y en fin, este follón. Por último, Heidi, te veo a sentir. Al hilo de lo que está diciendo Ismael, pero vamos a ver. Si es que creamos problemas donde realmente no los hay. Esto es que sacamos de contexto las cosas con una facilidad tremenda. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a empezar, porque yo tuve la inmensa fortuna de participar en el Santo Antiguo Grande del 92, cuando había muchísimos menos costaleros que ahora, y además coincidíamos todos, casi todos los días en uno. Entonces nosotros lo que hicimos fue, yo creo que con el mejor de los criterios, los capataces se reunieron y dijeron, vamos a ver, resulta que tenemos 20 tíos que salen en todos los pasos que sacamos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, oye, como bien ha dicho Ismael, con el mejor de los sentidos, lo que pasa es que el sentido común, al final, es el menos común de los sentidos. Ahora entonces pone, un poco más o menos, para poner la mesa boca arriba, estamos en los papeles, estamos en la televisión, se forma el follón que se ha formado, además, que yo creo que sin deber, porque esto es una cosa que, vamos, con la experiencia que tiene Ismael lo puede decir, tú habrás tenido, me imagino, en años difíciles que eso venta sobre la marcha. Pero espera, termina, Heidi, y ahora voy contigo. Es mi opinión, ¿no? Que yo creo que es que se creen conflictos donde no los hay, porque como bien ha dicho Ismael, hay costaleros de sobra. A mí también, ¿verdad? Si coinciden dos, si yo el sábado tengo uno, como tú comprenderás, yo no me voy a ir a un paso, me había acorregado a un amigo mío que es mi capataz, para irme a otro que ya lo he sacado antes, ¿no? Vamos a ver, aquí es de las dos partes, independientemente de que los costaleros ya, al final, nos la estamos dejando meter tanto, que poco más o menos, dentro de nada habrá derechos de pernada, porque vamos, ser hermanos... Mira, esto ha pasado de ser un problema para las hermandades, porque había que sacar 300.000 pesetas, te hablo de los años 70, de donde no las había, hacer una mina de oro para las mayordomías. Pero, Heidi, es que estamos hablando de una situación abstracta, en la que tú dices que hubiera sido muy fácil hacerlo. Vamos a remitirnos al problema y a la dificultad, porque, evidentemente, esa situación ya no ha existido, ¿no? Tenemos, se ha hablado aquí de decisión, Miguel Ángel, pero yo creo que es prácticamente un ultimátum, ¿no? Cuando tenemos, vamos a decir, sobrevolando la amenaza de dejar de sacar a tu hermandad. Tú, como costalero en activo, ¿qué te parece que te pongan en esta situación? Hombre, ha sido una exigencia de obligado cumplimiento por parte de la Junta de Gobierno, la cual yo tiene todos mis respetos, porque cada hermandad es soberana para decidir sobre sí misma. Y dicho eso, a mí personalmente es una decisión que no me gusta, que yo creo que como costalero no me gusta ni la comparto. Antonio estaba hablando del Santo Endierro, yo he conocido dos Santos Endierros, además. Aquel del 92 lo compartí, tuve la inmensa fortuna de compartirlo precisamente con Antonio, con la JV en Herodes. Empezar un domingo de ramo con Herodes y terminar los Sábados Santos de la misma forma y manera. Todo está inventado, si aquí todo está inventado. Aquí hay un capatá que lo podrá deducir y desarrollar infinitamente mejor que yo. Yo creo que en Sevilla y en el mundo del costal y en el mundo de abajo está todo absolutamente inventado y no vamos a venir a descubrir nada nuevo. Hablamos de una época donde era muy difícil porque había la mitad de la mitad de la mitad de los costaleros que hay hoy en día. Y aún así había solución a todos los problemas. Y salió adelante aquel primer Santo Endierro y salió adelante el segundo Santo Endierro y este va a salir adelante desgraciadamente con este borrón que nos va a aflorar en la cuaresma de lo que está cayendo en la calle Puresa. Que repito, insisto, y vuelvo a mis palabras anteriores. Yo creo que hoy en día los capataces, no todos, pero sí la inmensa, sí muchos de los capataces que hay están plenamente cualificados para arreglar y solventar el problema en diez minutos en el momento que los dejan trabajar. Ismael ha estado comentando la oportunidad para darle ese camino a chavales que llevan seis, siete, ocho años igualando y es una forma y es una ocasión bonita y manifiesta de poder hacerlos partícipes de un día tan especial al ser hermandades invitadas. Pues también, es decir, todo vale. Pero que si yo me remonto a años atrás y a la experiencia que nos da el tiempo, el tiempo del pasado, yo creo que hemos vivido... Yo creo que además que vamos a tardar mucho a volver a vivir otro Santo Endierro. Me da esa impresión. Bueno, si todos han sido Miguel Ángel problemas, cuando no ha sido un problema ha sido otro, cuando no era el recorrido común, son las cuadrillas, cuando no era la música... Y sobre todo de uno que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es un Santo Endierro por y para la gente que está pagando una silla. Por lo tanto, yo creo que vamos a tardar mucho tiempo, Sevilla yo creo que va a tardar mucho tiempo en volver a ver otro Santo Endierro porque yo creo que es la peor de las soluciones. Crear un Santo Endierro solamente para los abonados de la carrera oficial y todo aquel que puede y tiene el derecho y el privilegio de tener una silla, pues me parece un poco hoy en día los tiempos que corren un poco obsoletos. Pero bueno, es simplemente mi opinión. Te quiero decir, Miguel Ángel, entiendo que más allá del debate moral que se pueda generar sobre la decisión, y tenemos aquí la suerte de tener a Ismael, entiendo que también tendrá esto una consecuencia, vamos a decir, técnica, porque hemos tenido la suerte de hablar con componentes de la cuadrilla del misterio de las tres caídas y nos dicen que se han perdido tres integrantes que irán a San Gonzalo, uno a La Soledad, uno al Beso de Judo, uno a Montserrat, tres a Los Servitas, otros tantos que no les ha gustado la situación o esta manera de actuar. Pero permítame un segundo, si me permites un segundo y antes de que Ismael tome la palabra y te lo desarrolle perfectamente, mucho más que la parte técnica, a mí lo que más me duele es la parte sentimental, porque el costalero sufre, siente porque le duele, y muchos de esos que tú has nombrado son auténticos devotos del Santísimo Cristo de las tres caídas de la hermandad de la Franza Triana, más allá de su sentimiento como costalero, y eso no se debe de olvidar, que son personas que sufren, que lo han pasado muy mal, que lo están pasando muy mal, porque es una decisión muy difícil coger y marcharte de algo que tanto sientes, tanto amas y tanto quieres. ¿Y más cómo se gestiona un cambio de, vamos a decir, 20 personas, por ejemplo, en una cuadrilla? Bueno, yo creo que, mira, un cambio, yo no sé cómo le faltan a la cuadrilla de la Esperanza Triana 20 costaleros para salir el sábado. Bueno, no es que le falten, es que estos 20 han decidido sacar otras hermandades, efectivamente, ese marcha. Ya, 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 eran las personas, digamos, más afectadas, ¿no?, en el conflicto, ¿no? Lo que se pretendía era que esas 20 personas, en este caso, que eran 20, vamos, me refiero a un número, al número X, se pretendía que no fuesen a otra cofradía hasta, creo que, llegase de vuelta a la calle Pureza o algo así, ¿tengo entendido? O a la Alto Sal, ¿no? Yo también tengo entendido algo así. ¿Eso es así? Sí, bueno. Entonces, en primer lugar, me sorprende un poco que pierda 20 costaleros, ¿no? Yo tengo algunos en el cachorro, por ejemplo, tengo algunos, pero los puedo contar con los dedos de una mano, ¿eh? Con los dedos de una mano los puedo contar. Y, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Ismael, ¿en el cachorro qué vais a hacer ante esta situación? Ahora te lo comento. Perfecto. No quiero comentarlo porque no quiero que se enteren por aquí antes que por ellos mismos, ¿eh? Entonces, no me gusta. Me ha tocado un... Ahora lo pensaré, si está el contexto o no. Y digo yo que... Pues me han llamado por teléfono, algunos de ellos... Preocupados. Preocupados, ¿no? Porque, ¿eh? ¿Quién me va a dejar afuera? Todo se habla, ¿eh? No pasa nada. En principio, la Junta de Gobierno no... en principio a mí no me ha mostrado preocupación ninguna porque yo nunca le he dado motivo de preocupación. Entonces, preocupación no me ha... no me ha mostrado ninguna la Junta de Gobierno. Bueno, yo soy quien estoy ahí, yo soy quien lo tengo que solucionar, ¿no? Y ellos, pues, confiarán, supongo, en que yo lo solucione de la mejor manera posible y no hay que... y no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero bueno, a estos cuatro o cinco, no sé si... no sé si habrá seis, quizás no lo haya, pero bueno. Yo tengo una cantera, bueno, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Una cantera. Hay una serie, hay quien lo llama lista de espera, hay quien... como lo queramos llamar. Yo tengo ahí una serie de hermanos que han pedido sitio en la cuadrilla, que están ensayando, que están ahí apuntados, yo los tengo igualados, en los palos incluso que van, hacen sus ratitos también de ensayo, cuando hacemos los ensayos para que no se enfríen, ¿no? Digamos, para que no se enfríen y, bueno, y están esperando un sitio, ¿no? Qué mejor regalo para ellos que se les dé ese sitio ese día, ¿no? Que puedan sentir al cachorro en sus hombros, ¿no? Yo ya lo hice, te lo voy a decir porque ya lo hice y es lo que voy a volver a hacer. Yo como creo que esto era un premio para ellos de los más grandes que pudieran tener, yo en el Vía Crucis de la Fe, en el... en el 2013, en el 2013, ¿no? Cuando íbamos ahí con los pasos, la de Draya, todas estas cosas, bueno, pues yo los cité a todos, tuvimos un desayuno en la hermandad por la mañana y los cité a todos, cité a la cuadrilla de los titulares y cité a todos los reservas, hombre, verá, tampoco son 200 reservas los que hay, ¿no? Pero si puede haber tranquilamente, pues entre una cuadrilla y otra, con los reservas que tenga, pues bien pudiéramos decir que tenemos una cuadrilla más, ¿no? Entre altos y bajos, ¿no? Y entonces yo les di trabajo a todos, no salimos porque lluvió y no se celebró, ¿no? Pero yo les di trabajo a todos, o sea, estaban todos que, vamos, como niños chicos con pelota nueva. De hecho, Ismael, lo que estás comentando es lo que anunció antes de ayer, el lunes, Ernesto Sanguino en unas declaraciones en las que comentó que aquel integrante de la cuadrilla del Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz que no pueda porque no esté disponible porque tenga otros compromisos y demás, ¿se cubrirá ese hueco con aspirantes de la Hermandad, con hermanos que llevan? Bueno, yo no sé lo que ha dicho Ernesto, no lo sé porque no lo he escuchado, la verdad es que no lo he escuchado, ¿no? Pero vamos, yo esto lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo y he dicho que, porque he escuchado decir, pues, vamos a reforzar la cuadrilla con dos más por trabajadera y tal y cual. ¿Tú qué es lo que piensas, Ismael? Mira, yo pienso meterlo a todos. Yo lo voy a meter a todos. Yo lo voy a meter a todos. Pero fíjate, es que me interesa que volvemos. No porque físicamente lo necesitemos, que nosotros quizás somos quien más, quien más, quien más lo necesite, ¿no? Por la premura de tiempo que tenemos entre los... ahora lo voy a meter, lo voy a sacar. Volvemos al principio de todo. Es que no es nada nuevo, lo que está diciendo, es que todo está inventado. Es que Ismael lleva muchos años en esto, en el oficio y en la profesión. Que es decano. Y está tirando simplemente de la historia y de lo que ha pasado a lo largo de la trayectoria de su vida y a lo largo y la trayectoria de los tiempos. Así fue en aquel primer santo entierro que vivimos, ¿verdad, Antonio? Que lo vivimos juntos. Efectivamente. Con Manolo Villanueva, que entonces, os repito, que no había dos cuadrillas, que no había pico, que entonces en aquel herode íbamos... Pero Miguel Ángel, pero era... Termina Miguel Ángel y Heidy. Y perdona, coincidíamos prácticamente los mismos el sábado santo en los servitas y el domingo... Y los mismos teníamos que ir... Y Manolo lo que hizo fue tan simple como lo que acaba de comentar Ismael. Unos para allá, otros para acá y si hubo que... Echa mano de gente, se tiró de gente, se rellenó y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Si la historia está para aprender de ella, de los grandes maestros y aquí tenemos uno que en los tiempos nos han precedido y hemos aprendido. Por eso mis palabras del principio donde decía que creo firmemente que si a los capataces del Santísimo Cristo de la Tres Caídas lo hubieran dejado trabajar, nada de esto hubiera pasado. Heidy. Veis, antes he dicho lo de el sentido común es el menos común de los sentidos. Miren lo que hicimos. Encima, le dio un premio a los chavales que demuestran con las ganas que tienen de van un año aunque no se metan, van otro año. Tú le sigues dando trabajo, tú le sigues dando calor. Tú lo has dicho, para que no se enfríen, para que no se enfríen las ganas. Claro, claro. Qué mejor premio que ese día que eso es el bombón más grande del mundo además con otra luz porque eso es una cosa que cambia por completo. No te puedes imaginar lo que es un santo antiguero grande. La luz cambia, cambia, la gente cambia, cambia todo. Qué mejor premio para los chavales que llevan a lo menos 10 años esperando. El problema que hay aquí según mi modesta opinión es que desde punto y hora que a estos señores, a los capataces, no se les deja hacer su trabajo, ya estamos en las mismas. Pero, hay una pregunta porque has hablado tú precisamente de que cualquier día vais a tener un derecho de pernada, ¿no? Los costaleros. No, no, es todo lo contrario. Perdona, perdona. Entonces se me ha interpretado mal. No, no. Que las hermandades van a tener este derecho de pernada. Tú sabes que es el derecho de pernada. Exactamente, claro. No hace falta... Pero ahí voy. ¿Crees, Heidi, perdóname, que la hermandad de la Esperanza de Triana está haciendo esto? Vamos a decir desde una posición de fuerza, de saber que es una hermandad con muchísima devoción que quieren sacar. ¿Crees que...? Con todo mi respeto, con todo mi respeto a la hermandad de la Esperanza de Triana y a sus amantísimos titulares que además lo llevo en el corazón también. Que soy trianero, coño. Mira, el problema de todo esto, aquí se están recogiendo los lodos que se han sembrado durante muchos años. Nosotros hemos pasado de ser, como te he dicho, un problema, te hablo de los costaleros, un problema para las mayordomías a una bendición para las mayordomías. Nosotros hemos pasado, y eso te acuerdas tú, de parar en la puerta a un bar y salir en otra con una caja de botellines para los hombres. Y parar en Fileya y salir la señorita con una bandeja de pasteles. Y parar en Ochoa, en la calle Sierpe, y una bandeja de pasteles. Hemos pasado de ser héroes, porque estábamos salvando la Semana Santa hipotéticamente, hemos pasado a ser esto. Esto. Si quiere venir por aquí, ¿qué tiene que hacer, hermano? Tiene que esperar además dos años. Tiene que, porque además, cada señor que llega intenta imponer una cosa mejor. No solo hay que ser hermano, ahora hay además que tener una antigüedad de tres años. si no hubiera costalero, porque además, y quiero que esto se sepa porque lo he dicho siempre que he estado en algo público, si los pasos pesaran lo que decimos nosotros, los pasos no se meneaban del suelo, los pasos no pesan tanto, y que con 40 tíos va a haber paso más que decente y si no, que se lo pregunten a Ismael. Ahí lo he vuelto. Y tanto, y con palo en banda. Vamos a ver, que esto se trata de que, aquí se ha pasado del costalero, pero, en lo que tú me estás diciendo, creo que hay una división quizá entre hermandades, es decir, porque nos encontramos todos los años en noticias de la hermandad de tal pueblo ha tenido que pedir ayuda para tener una cuadrilla, no me voy a localizar la chica, es que el trono de Málaga me la has quitado porque iba al hilo. Aquí, como en todos estos años desde el año 70 hasta ahora mismo, esto ha ido evolucionando a peor. Y me explico, el tema no es que se haya masificado la Semana Santa, sino que vienen más personas y menos preparadas. Porque yo he vivido bullas, bullas, y se anda en algún sitio mejor del mundo que en Sevilla en una bulla, el sevillano. Y se anda perfectamente, no hay ningún problema, se desocupa, no sé qué. Ahora empezamos, llega el primer iluminado, no, la calle a Cotapa o que nada más que pueda haber siete y se forma el tapón en el otro lado. No, ahora porque, si aquí en Sevilla nunca ha pasado nada, porque pasara el puñetero año 2000, lo que pasó de las carreritas y demás. Yo, mira, vi con todo un anécdito y me lo permití. En 1985, en el palio de la Tavín del Silencio, estábamos invocando ya para entrar en El Salvador y había cuatro sagalonsetes, pero vamos, ya con el sobaco vestido, vamos, correteando por la rampa, ¿no? Y el guardia civil que iba en la esquina de paso de escorta, y decía, Dejaron de correr Silencio sepulcro No digo que vayamos otra vez A que venga la Guardia Civil Pero me cago en la mar Es que lo que no puede ser Es que te tenga que hacer, hermano Que tenga que esperar Yo Antonio, permíteme Solamente difiero Antonio es un romántico Y es un tío como la copa de un pino Además he aprendido muchísimo de él A lo largo de mi vida Me he cogido siendo un niño Y con él he ido a muchas cofradías Es un romántico eterno Y debajo de los pasos era un auténtico Pero si difiero Yo creo que es una época hoy en día Esplendorosa la que estamos viviendo Distinto es que nosotros Que yo creo que vivimos la época Dorada y la época más hermosa Del mundo nuestro, de la gente de abajo Que yo creo que finales De los 80 Hasta finales de los 90 Yo creo que es una década maravillosa Una época La época de oro De las cofradías De la gente de abajo Del oficio Del aficionado Del costalero En mi opinión Y me gustaría saber también En ese sentido Que es lo que piensa Ismael Como capataz Y además En aquella época Superactivo Y capataz de muchas cofradías Además Yo creo que vivimos una época redonda Y cumbre Que la cantidad No tiene absolutamente Nada que ver con la calidad Sí Pero yo creo que Yo abogo por una juventud Que hay maravillosa Y manifiestamente Mucho mejor preparada Que nosotros No sé Si en cuanto a sacrificio De costalero No lo sé No lo sé Porque además Afortunadamente No les hace falta Y tan afortunadamente No les hace falta Demostrarlo Porque hoy en día Sufrí hace 35 años Sufríamos nosotros Cuando había trabajadoras En manda O salíamos de marmo a marmo Hoy en día Afortunadamente Afortunadamente Eso no se ve En ninguna hermandad de Sevilla Dos cuadrillas Y si encima Tienen pico Mejor todavía Yo abogo Porque la gente entre Porque los chavales entre Porque hay mucha afición Mucha afición Siempre impregnada De devoción Siempre Siempre Van cogidas de la mano Pero A mí la cantidad No me importa A mí Yo no me vengo abajo Por los números Porque haya una lista De 300 tíos Para esperar A mí eso no me importa En absoluto Pero sí Me importa la calidad Y yo creo que hay Una juventud maravillosa Pues vamos a continuar Con este debate Sobre el costalero Pero antes Vamos a recordar El traslado De Jesús De pasión A su capilla Sacramental Volvemos enseguida Música Gracias por ver el video 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 Yo creo que Yo creo que hay una jerarquía Hay una jerarquía muy definida Ismael, Miguel Ángel y Heidi Por favor Entonces yo pienso Yo pienso que la hermandad La hermandad es mi opinión Cada una lógicamente La Junta de Gobierno Piensa de una forma Y decide lo que le da la gana En su hermandad O lo que cree conveniente Yo diría Yo diría como miembro Yo diría como miembro Yo voy a hablar con un capatá Que quiero que se haga cargo De mi cofradía Y al final del ejercicio Volveré a hablar con el capatá Y le diré a usted Esto así no puede seguir Usted decide quién entra Y quién no entra Porque si el capatá Resulta Que por meter a mi llete suyo Que no son lo suficientemente buenos Debajo de los pasos Aquello no va bien O porque tiene personas ya Con una edad sobrepasada Que ese es otro tema El tema de la edad Han sobrepasado ya la edad Y van como no debieran ir Debajo de los pasos Y te van a meter la pata Pues tú vas a ser culpable El perjudicado vas a ser tú Que luego la Junta de Gobierno Te va a pedir a ti responsabilidad Efectivamente Pero oiga usted Nombre usted a un capatá Pide usted al capatá Trabajar Y usted pídale responsabilidad Al capatá Usted no le pide responsabilidad Al fiscal de pasos Y al mayordomo Y a su secretario Igual al capatá Y déjelo usted funcionar Heidy y Miguel Ángel Oliver Es que lo que acaba de decir El catón Vamos a ver Yo me imagino Estas mismas cosas Que se lo hubieran dicho A Salvador Dorado Vázquez El penitente Le dijo una alta jerarquía Del ejército Que le volviera el paso Y le dijo que el paso Se le volviera a marcar santísimo Pero así Y no se lo volvió Y está Y o que se lo hubiera dicho A Manolo Adame O que se lo hubiera dicho A Luis Reci Pero vamos a ver Es que el problema que hay Antes Antes he querido decirlo Desgraciadamente Antes he dicho que esto iba a papeo Y lo sigo diciendo Miguel Ángel No en el aspecto de los chavales Es decir Aquí al final El único perjudicado Siempre al final Es el costalero ¿Por qué? Aquí Se pone de capatá A quien No tiene ni idea Porque El cargo de capatá Yo me acuerdo De que Hasta bien entra los 80 Yo le seguía hablando de usted Y ya dejé de hablar de usted Cuando ya la relación se fue Ya éramos más conocidos Pero hablaba Juan Vizcaya De tú Ese día De usted Le hablaba a Rafael Díaz Palacio De usted Le hablaba a don Luis Reci Bueno, ¿para qué te voy a contar? Costalero le hablaba de usted un capatá ¿Sabe lo que es un capatá? El acto de fe que hace un costalero Cuando se pone de espalda Y te iguala Que le está dando tu espalda Cuando él te ponga Pues tiene que trabajar Y te iguala malamente Te puede romper la espalda Es un acto de fe Y eso la gente no lo ve Que hay chavales Que se están jugando la espalda O un chaval Como tú bien acabas de decir Maé Que no esté preparado Que no sepa ¿Tú sabes lo que Eso lo has vivido tú En San Juan de la Palma ¿Te acuerdas? El chaval que trajo Quien la primera a levantarse Nos cayó Pullero A mí me ha pasado también Me pone el amor de Dios Y ahora García Morato Otra matología Lleva con 19 años Es que se está A mí me ha pasado con uno Se está hablando Se está hablando en unos tiempos actuales De una semana santa Y con aromas a otros tiempos Es una semana ¿Pero qué pasa ahí? Son unos tiempos Con una pureza distinta Diferente Completamente distinta La lealtad capataz La lealtad capataz La lealtad Y a lo que yo hablaba antes Y comentaba antes Antonio Esa jerarquía Que yo creo que se ha perdido Pero se ha perdido Incluso a nivel De juntas de gobierno Antes las juntas de gobierno Anunciaban a su capataz Y era el máximo responsable De su cuadrilla Y ahí no entraba nadie Ahí Del canasto para abajo Ahí no entraba absolutamente nadie Que no fuera el capataz A hacer su trabajo Si tú tienes confianza En tu capataz Tú lo tienes que dejar trabajar Pero hoy en día Hay presiones Absolutamente Por todos los sitios Por todas las juntas de gobierno El sobrino El hijo El primo El amigo El compromiso Es que los tiempos han cambiado Yo estoy escuchando hablar Antonio Estoy escuchando hablar Ismael Y están hablando De la pureza De una semana santa Que se perdió De otros tiempos Que era Que era posiblemente Posiblemente más sabia Aunque No cambio los tiempos actuales Por ninguno Por ninguno Yo no cambio los tiempos actuales Absolutamente por ninguno Pero sí Pero sí Esa Esa verdad Que había entonces Y eso Cuando Antonio Escuchando a Antonio Con esa pasión Que estaba contando Aquellos hechos De aquellos años O a Ismael Evidentemente Te vienen a la cabeza Los recuerdos Las ignoranzas Con sabor a otros tiempos Es lo bonito Es la pureza Y bueno Y en ese sentido Ismael Comenta Comenta Lo que te he interrumpido Perdona Antes de continuar Un segundo Este programa Tiene que acordarse Hoy De una persona Muy querida Para seguro Que muchas de las personas Que están sentadas Aquí Por supuesto Para nosotros Y Alberto También me ha pedido Comentarlo ¿A quién le dedicamos El programa de hoy Alberto? Vamos a dedicarle Un programa Además basado En esta parte En costaleros Capataces Cuadrillas A Lalo Y toda su familia Ha fallecido El padre de Lalo Miguel Ángel Evidentemente Yo lo he sentido Mucho Anoche Le di Lo llamé Para darle el pésame Un buen amigo Un gran amigo Un chaval De una generación temprana Un chaval joven Pero con una pureza importante Con aires a otros tiempos Y si es cierto Es muy bonito El detalle que acabáis de tener Muy bonito Se lo merece Lo hemos perdido Un día para otro Y bueno Le mandamos todo el cariño A Lalo A su familia Y bueno Como ya le comentaba a él Estamos hablando De una familia Que sabe mucho De cargar kilos En situaciones complicadas Por lo cual Van a poder con esto seguro Por supuesto Y quería hacerte también Miguel Ángel Al hilo de eso Que decías De esos tiempos Porque estáis aludiendo Mucho a la pureza Y a tiempos pasados Y a Un momento Es que este señor Lo sigue manteniendo Este señor Maravilla Nueva Es que No es que Estemos hablando De una cosa Que pasó En el siglo XIII No, no, no Es que este señor Sigue con el mismo plan Este señor Y lo quiero decir Porque es que además Hay que decirlo Que parece hasta mentira Porque Sevilla es así De cainita Este señor Y lo digo yo Lo digo yo Y lo mantengo Donde haga falta Ha sido especialista En coger los pasos Más difíciles De grandes De lanzada Caballo Bueno Todo Y en todos lados Ha hecho un trabajo Tan excepcional Que lo ha paseado Todo Sí, bueno Pero Ismael Es también esclavo Del avance de la sociedad Entonces Y lo sigue haciendo Porque en este señor Para mí que no Aquí no hay injerencia Pero no tendría igual Con 150 aspirantes Si lo que coincidimos Que tiene que haber Más costalero Claro, exactamente Entonces A donde yo voy Ismael ¿Crees que eso que tú dices Cuando te ha hecho Es lo difícil Exactamente Ahora te ves muy fácil Pero mi pregunta es Si tú me dices Que ahora se están poniendo Exclusividad No puedes sacar a tal día Evidentemente hablamos De oferta y demanda Es decir Si tengo a 300 costaleros Esperando para entrar Podré tomar las decisiones Que quiera a este respeto Si no tuviera ninguno Tendría que ser más flexible Entonces Con esta evolución Que estamos haciendo A nivel de afición ¿Dónde crees que se puede llegar? ¿Qué punto de injerencia En tu trabajo puedes hacer? Es un poco lo mismo Que pasa con Con la propia hermandad ¿No? Antes no te exigían Las hermandades Tanto Hacerte hermano Ni una papeleta De sitio de salida Ni nada Y te daban un bocadillo Cuando terminaban los ensayos Y luego Después de Semana Santa Pues Te ofrecían Te daban tu Tu pescadito En un agradecimiento A todas esas noches De ensayos Que había tenido Y al esfuerzo realizado Y demás Entonces muchas veces decimos Que es un hermano más Sí señor Pero no es un hermano igual Es uno más Pero no es igual ¿Eh? Porque el que saca El sirio Por la vara Viene Saca su papeleta de sitio Y se va a su casa Y viene el día de salida Con su túnica puesta Hace su recorrido Y se va a su casa El costalero no Evidentemente Lo hace voluntariamente Muy bien Pero que no hace lo mismo Y entonces Además Ese hermano Le va ahorrando Un dinero A la hermandad El nazareno no El nazareno le va haciendo Un gasto a la hermandad Con el sirio ¿No? Y ese nazareno Ese costalero Le está ahorrando Un dinero A la hermandad Y ya no solo Se lo está ahorrando Sino que además La hermandad Está ganando dinero Con el costalero Y ya pasamos A que el costalero Tiene que hacerse hermano Porque van llegando muchos Y ya pasamos A que el costalero Tiene que comprarse La indumentaria Y ya pasamos A que el costalero Tiene que ir todo vestido igual Porque lo dice la hermandad Y ya pasamos A que no te vayas a meter Otras antes de esta Porque si no Te vas a la calle Y ya pasamos A 30.000 cosas Eso es la Biblia Eso es lo que está diciendo Y entonces ¿A dónde vamos a llegar A la hermandad? Eso es ¿A la derecha dependada? Eso me pregunto yo ¿A dónde vamos a llegar? Yo creo que se está La junta Las juntas de gobierno De las hermandades Se están metiendo De una forma En el costalero Que están haciendo Del costalero Lo más importante De la Semana Santa De Sevilla Y lo más importante De la Semana Santa De Sevilla Son las imágenes Efectivamente De los pasos Yo creo que las hermandades Deberían dejar un poquito Tranquilo al costalero Y no exigirle tanto Ni pedirle tanto Ni prohibirle tanto Es que cuando se habla Del protagonismo Del costalero Ponga usted un capataz Y déjele al capataz Trabajar No que el capataz Haga lo que le dé la gana O no se entienda así Pero que el capataz Trabaje Pero un capataz Si no pone usted un capataz A lo mejor Está haciendo lo que le da la gana Porque no es capataz Y no sabe cómo tiene que hacer La persona Se ponga ahí delante A cargo de ese De ese grupo de hombres Esa persona Tiene que ser una persona Capacitada Que esté capacitada Para hacer ese trabajo Se habla muy fácil Y muy rápidamente Y además De forma muy peyorativa De la figura De la figura Y del protagonismo Del costalero En la Semana Santa De nuestros tiempos Pero es que Lo acaba de resumir Ismael De forma perfecta Ha dado Una auténtica clase magistral De ese Del por qué El costalero Tiene el protagonismo Que tiene en nuestros días Es que Las primeras personas Que le han dado Ese protagonismo Innecesario Al costalero Han sido las propias Juntas de gobierno Hace 20 años Cuando empezó ese boom Donde vieron Una auténtica forma De hacer dinero En las mayordomías Respectivas Y eso ha ido Y eso ha ido ya Cada vez a más Y es un pez Que nos ha ido Devorando Efectivamente Hasta sus últimas Consecuencias Bueno todavía Hay que apatarse Afortunadamente Con la pureza suficiente Como para no Exigirme a mí Que ropa Me tengo que poner Para yo realizar mi trabajo Afortunadamente Los hay Pero es que Ya Es que lo han abarcado Todo Y por eso Está la figura Del costalero Y tan mal vista De forma general Sobre todo Y fundamentalmente En el ambiente Más rancio De la ciudad Que haberlos aislos Es por eso Todo viene Todo viene De un porqué Y ese protagonismo Y ese Peyorativo Lo vuelvo a repetir Y a reincidir Que tiene la figura Del costalero Porque os aseguro Que posiblemente Sea el colectivo Más obediente Y disciplinado Que hay dentro De una hermandad De cualquier hermandad De la Semana Santa De Sevilla Los costaleros Pero Tenemos ese problema Tenemos ese problema Que yo creo Que ha dado Una lesión magistral Ismael De dónde parte Cómo nace Y cómo se ha desarrollado Hasta nuestros días Vamos De pitón a rabo Pero Miguel Ángel Fíjate que hablamos De todos esos condicionantes Porque a día de hoy Parece que ser costalero Es un premio Según quien lo diga Según quien lo diga Alberto Si lo dice tú Yo me lo creo Porque lo dice de corazón Pero hay quien Le echa mucha guindilla Al tema Desde mi opinión Y a la Pero perdón Es que me interesa mucho Esta pregunta Que te quiero hacer Ismael También es un premio Entre comillas O es difícil Ser capataz A día de hoy Es decir Hay Tener muchas hermandades En la ciudad Yo me siento Un privilegiado Y puede deberse Precisamente Y el costalero Debe de sentirse también Pero puede deberse Ismael A ese privilegio Que haya capataces Que a día de hoy Estén aguantando Este tipo de situaciones Por parte de la Junta de Gobierno Es decir Voy a aceptar Todo lo que me piden Porque si no estoy yo Ponen a otro No te quepa la menor duda No te quepa la menor duda ¿Y qué opinión Como compañero Te merece? Pues a mí Yo ni No Bueno Prefiero ni opinar Ya te lo puedes imaginar Hombre Yo como compañero Me parece a mí Que No sé Vamos Es que Ni opinar quiero Es que es otra generación Se lucha a día de hoy Por los martillos ¿Se lucha a día de hoy Por llegar a los martillos? Sí Hay quien sí Hay quien sí Y hay quien no Hay quien llega Porque es que tiene que llegar Porque vale Porque vale y llega Y hay quien llega Porque llega Bueno De la forma que llega ¿No? Oye pues tú cantas Porque pasaste por Por la cueva Y hay quien Genial ¿Sí? Claro Y si no No canta Porque no cantan nada Pero bueno Estás cantando Te ponen en un escenario Y sales en la tele Y esto Y cantas ¿No? Pero tú cantas Canta poco Bueno Porque hasta pasaste Tres cuartos de lo mismo ¿No? Por trasladarle un poquito A la vida A la vida real ¿No? Eso viene a preguntarte ¿La cantidad es sinónimo De calidad? Pues no Pues evidentemente no Claro que no Tú ahora mismo Le preguntas a personas Con la experiencia Que yo afortunadamente Me siento un auténtico Pero le digo que hoy en día Sigo siendo Y me sigo sintiendo Costalero Porque sigo Sigo debajo De mi señor Del soberano poder De San Gonzalo Pero tú le preguntas A ellos que tienen Tantos recorridos En este mundo del costal O sea ¿Cuántos capatás Se pueden ver hoy Delante de los pasos De la Semana Santa de Sevilla? Y posiblemente Os sorprenderíais El número Que os podrían decir ¿Por qué? Pues porque vienen De otro tiempo Vienen de Con otra mentalidad Con otra pureza Con otro oficio Con otra afición Y los tiempos cambian Y dentro de los cambios Que ya he dicho anteriormente Que yo no cambio Estos tiempos Por ninguno Pero no dejo De reconocer Que a mí no me importa En absoluto La cantidad Yo no me dejo llevar Por las flores De la cantidad De cuando hablamos De que si hay 300 personas A la espera De la sensibilidad Y lo que nos flagelamos Porque hay 400 hermanos Que llevan 8 años Viniendo a la Igualada A mí eso me da igual Por completo Porque a lo mejor De los 300 aspirantes Que hay ahí 280 no valen Para meterse debajo Por lo tanto A mí el tema De la cantidad Me da exactamente igual Pero que hay Una juventud Muy válida Muy sabia Con mucha afición Con mucho sentimiento Y con mucha devoción Pues sí Por supuesto que sí Pero hay que saber La enseñar también Claro por supuesto Hay que saber La enseñar Hay que saber La dirigir Por supuesto Porque es que hay Chevales Deberados los pasos Que son buenos Pero tienen Totalmente anulado Al Capatá El Capatá Es una caricaturilla Allí delante Eso no puede ser Y son los que mandan Eso no puede ser Porque el Capatá Desde el preciso momento En que En que pierde su identidad Porque está haciendo Vamos a ver Usted me puede pedir A mí una cosa Con la que yo No estoy de acuerdo Mire usted Yo voy Yo quiero Yo quiero que hablemos Y discutamos este tema Y yo creo que esto No es lógico Que usted me lo esté pidiendo Porque además Te lo está pidiendo Una persona Que sabe de esto Menos que tú Y te está pidiendo Una cosa Que en nada Perjudica A la hermandad Si no se hace Pero él quiere Dejar su granito De arena allí ¿Eh? Su impronta Está allí ¿Vale? Y él ya sabe Que eso Se lo dije yo Y lo uso Porque eso lo dije yo Y desde el preciso momento Que el Capatá Por no perder El martillo Empieza a entrar Por el aro De todas esas cosas Empieza a desvirtuar Su trabajo Con la cuadrilla De costalero Porque ya no está Haciendo Lo que él Cree que debe hacer Porque se está Viendo limitado Por el mandato De las cuatro cosas Que le están diciendo Que para nada Para nada Tienen por qué Perjudicar a la hermandad Si no se hacen Y además Pues Tragas por eso Tragas por eso Tragas por eso Mire usted Si usted tiene que dejar La cofradía Deje usted la cofradía Que hay doscientos más ahí Que están ya echando papeles Es que es increíble Cuando nos enteramos Yo no lo he hecho en mi vida Gracias a Dios De lo cual me siento Súper orgulloso Dí que sí Quien diga que yo lo he hecho Que me lo diga a mí a la cara Dí que sí Me parece vergonzoso Que nos enteramos A la más mínima Que nos enteramos Que un Capatá Lo van a cesar En una hermandad Está el buzón Lleno de currículum De Capatácea El día siguiente A ver a quien le dan La cofradía Oye usted Yo le entendería Si yo esto lo cobrase ¿No? Porque Si tú vas a alicatar Un cuarto de baño Y presentas un presupuesto Pues yo voy a presentar También mi presupuesto Te lo voy a alicatar yo Si mi presupuesto Interesa más que el tuyo ¿No? Pero Tú no cobras nada Y yo No cobro nada Y me voy a presentar Con cuarenta más Que hay en el buzón Los cuarenta Estamos metidos En el buzón Para coger la cofradía Sin cobrar nada La cofradía No se va a quedar adentro La cofradía Cuando llegue su día Va a salir Va a salir con un capatá Y va a salir con su cuadrilla De costalero Y tiene una junta de gobierno Que buscará un capatá Ya te quitesito En el sofá De tu casa Ya te llamarán Si la junta de gobierno Cree que tú eres La persona indicada Para que llegue Para que llegue Lleve Los pasos De su hermandad Le estás perdiendo Hablabas de tratarlos De ustedes Le estás perdiendo El respeto A la imagen moderna Al revés Si es que lo que está diciendo Es lo que no tiene Casi nadie Cojones Que está en el diccionario De la academia española De decirlo Es que lo que está diciendo Es lo que nadie tiene Cojones de decir Vamos a ver Que es que estamos rodeados De apuñal a espaldas Porque vamos Más hojana que hay en este mundo No hay en ninguno Abrazo por todos lados Y en el momento que te descuidas Te han clavado el cuchillo En las costillas Te han quitado del medio Te han hecho la cama Hay gente que además Son públicamente conocidos Los nombres No lo voy a decir Pero lo sabe todo el mundo Si ven este programa Lo van a saber Estando el capatá Todavía puesto O sea el capatá El titular de la cofradía Aquí o por detrás Le han dicho No es que además Yo te traigo Yo me hago 200 hermanos Yo además Si hay que poner un manto a la vida Y le pongo el manto a la corona Y le pongo dos marías Venga me pone Por el amor de Dios Si esto es una cosa Que se sabe Que se sabe Desde hace por lo menos 35 años Si no 40 Porque desde que se acaba El tema este Empezamos los hermanos costaleros Es que te digo Si es que yo cuando he dicho Lo de IAPO Me he referido a eso No a ese germen que hay Que esa ilusión que hay Si yo lo que quiero Es que haya más costaleros Coño Más El problema es Que si el que se pone delante Traga por lo que Tiene las tragaeras Igual que el puente triana Que tiene tres tragaeras En vez de dos Que yo Es que resulta De que al final Cualquier día Lo he dicho antes El derecho de pez nada La hermandaba Decir no no Y además Tiene que venir aquí La mujer A hacerse hermana A hacerse el abuelo A hacerse Porque es que Es lo que está llegando La injerencia En el trabajo De estos señores Es absolutamente Insoportable Nadie Le digo A mi no se me ocurriría En la vida Y aunque yo no fuera Decirle al cirujano Que me va a operar Como tiene que operarme Porque yo no soy cirujano De la misma forma Que no se me ocurre A un arbañil Decirle como tiene que hacer Un tabique Porque yo no soy arbañil De la misma forma Que no permito Que nadie Me diga Como tengo que hacer Un balance contable Porque yo soy contable La injerencia En el trabajo De los capataces Ha existido No es algo nuevo Y aquí No puede refrendar Eso ha existido siempre Y perdón un segundo Las luces y las sombras De nuestro mundo Y de abajo Y demás Contrasta mucho Con la opinión Y con la visión De aquellas personas Que a lo mejor Desde su casa Esta noche Nos están viendo Antonio Y se pueden quedar Con esas palabras Que tú has dicho Que efectivamente Perdona Que efectivamente Hay muchas ganas Por supuesto Que la parte Menos bonita Que la parte Que la cara B De la Semana Santa De nuestro mundo Está ahí Es una realidad Y la conocemos Perfectamente Por eso te hago una pregunta ¿Qué es lo mejor Que te ha dado a la vida Además de tus hijos Y tu familia? ¿A mí? Sí Tener privilegio La última pregunta Por favor Es que nos quedamos sin tiempo Heidi ¿Qué significa para ti Ser los pies de Cristo? El privilegio más grande Que el Señor me ha regalado En mi vida Me ha regalado Tres hermosísimas hijas Me ha regalado una esposa Que es el culmen De mi vida Me ha regalado unos padres Que siempre Siempre Los tendré Siempre Los tendré conmigo Pero desde punto y hora Que me pongo La primera vez A ver el costado Que me lo tiró mi padre Lo que yo descubrí Yo me enamoré Yo me enamoré De la trabajadora Lo que yo he llegado Lo que yo he llegado a sentir Debajo de un paso Lo que yo he llegado a sentir Cuando he mirado por el cajillo Y he visto al Señor Lo que yo he llegado a sentir A querer A todo lo que iba a mi lado Haciendo algo tan increíble Como es que algo Que está completamente muerto Se levante Y esté completamente vivo Ese privilegio Es lo que le agradecería Al Señor Toda mi vida Yo he sido El más feliz de los hombres Pudiéndose cosas Ha sido La cosa más extraordinaria Que he hecho en mi vida Y mira que He hecho cosas extraordinarias A mí no me ha faltado un perejil He saltado aviones He hecho espeleología He hecho alpinismo He hecho submarinismo He saltado He hecho un paracaídas He hecho de todo Pero la experiencia Que yo he vivido Trapecita Así, ¿no? No Me queda Además Legionario Legionario Soy caballero Legionario Paracaidista Verás Creo Y Simona Guillo también Creo que La cosa más maravillosa Que el Señor me ha dado Es el privilegio De poder estar Tantos años debajo de los pasos Disfrutar Como he disfrutado De este oficio Tantísimo De disfrutar De las personas Tan excepcionales Que he llegado a conocer Y agradecerle al Señor Ese privilegio Porque Siempre voy a estar En deuda Con él Por mucho que yo viva Nunca le voy a poder Devolver tanto Amén Amén Pues aquí queda Muchísimas gracias A los tres integrantes Miguel Ángel Oliver Ismael Vargas Por el testimonio que habéis dado aquí Esta noche Ha sido increíble Enhorabuena por lo que hacéis Enhorabuena por vuestro trabajo Estoy seguro que el Señor Os lo paga día a día Y Alberto Aquí termina este Este programa A mitad de enero Buscando ya esa Cuarema Y nosotros regresamos La semana que viene Con un nuevo programa Con una nueva entrega De Al Cielo En 101 Sevilla Y como ya saben Hasta el próximo miércoles Tengan la amabilidad De ser felices Muy buenas noches La semana que viene CC por Antarctica Films Argentina